En Dresnik, un pequeño pueblo al noroeste de Kósovo, se ha descubierto un yacimiento romano con mosaicos multicolor, fechados en el siglo II o III después de Cristo. Es uno de los mayores descubrimientos en Kósovo en las últimas cuatro décadas. Las excavaciones comenzaron en septiembre de 2012, bajo la dirección del arqueólogo Masar Vaya, quien cree que el sitio se extiende en más de 50 hectáreas. De momento se han excavado solo 200 metros cuadrados, de lo que se cree que fue la planta baja de un edificio público o de una villa urbana. El mosaico tiene formas geométricas y es multicolor. Hemos repertoriado hasta ahora siete colores. Es uno de los mosaicos más bellos que se encuentran en Kósovo y esperamos encontrar mucho más cuando retomemos el trabajo en octubre. Hasta ahora los arqueólogos han hallado cuatro grandes mosaicos. Se cree que el sitio se encuentra junto a la antigua calzada romana llamada Vía Lissus Naisus, que conectaba la actual ciudad de Lese, en Albania, con Nis, en Serbia. Precisamente en Nis nacieron los emperadores romanos Constantino I y III.